Como parte de las actividades que realiza el colectivo Michoacán Humanitario para ayudar a las personas afectadas por la pandemia del COVID-19, el Ayuntamiento de Morelia entregó despensas alimentarias a mujeres jefas de familia de colones como Realito, Pertúrez Sánchez, Lago Uno, Leandro Valle, Solidaridad y 13 de Abril, entre otras. Lo anterior gracias a las gestiones de Mariana Sosa, rectora de la Universidad Latina de América y coordinadora de la Mesa de Ciudadanos y Seguridad. De Justicia, Región Morelia, así como de Claudia Vázquez, presidenta de la Unión Mexicana de Mujeres, por otra parte Graciela Conteras y el sacerdote Carlos Caballero, integrantes de la Mesa Ciudadana, Seguridad y Justicia de Apatzingán y de Michoacán Humanitario, donaron material de protección para el equipo médico del IMSS regional de Apatzingán.